Yo no sé por qué te empeñas en poner un cerco alrededor de ti Tú te has vuelto mi condena, me das tantas penas que no sé vivir Ven y acuéstate en la arena, desnuda tu cuerpo que te quiero amar Sabes bien que eres mi dueña, ven que el tiempo vuela, no hay nada que hablar Es que no vale la pena, dejar amor para mañana No le finge a nuestra guerra, abre tus puertas y ventanas Y siguen cayendo pedazos de mí, tú no me llamas y no esperas por mí No salen canciones, ya no puedo escribir si no estás en mi cama Y siguen cayendo pedazos de mí, estoy buscando motivos para resistir Tu falta de fe me ha golpeado otra vez, me dejó sin palabras Pedazos de mí Sé que sin tu amor no hay vida, sé que no hay pastillas para este dolor Sabes que alguna palabra que me dé esperanza es como ver el sol Ven y entrégame tus ganas que cada mañana quiero despertar Con tu cara en mi almohada porque tu mirada es como ver el mar Es que no vale la pena, dejar amor para mañana Ponle fin a nuestra guerra, abre tus puertas y ventanas Y siguen cayendo pedazos de mí, tú no me llamas y no esperas por mí No salen canciones, ya no puedo escribir si no estás en mi cama Y siguen cayendo pedazos de mí, estoy buscando motivos para resistir Tu falta de fe me ha golpeado otra vez, me dejó sin palabras Y siguen cayendo pedazos de mí, tú no me llamas y no esperas por mí No salen canciones, ya no puedo escribir si no estás en mi cama Y siguen cayendo pedazos de mí, estoy buscando motivos para resistir Tu falta de fe me ha golpeado otra vez, me dejó sin palabras Pedazos de mí, oh 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 oh